Este video no es para nada sorprendente, pero es bastante turbio. Lo que dice la chica es que este güey, Jeffrey, ya lo ubican, debería dejar de hablarle a los niños y decirles cosas como que dejen de hablar con sus padres para ir a hablar con él mejor en privado. Que por cierto, esto es parte del contenido para niños que hay en su Patreon, al cual él mismo sugiere que los niños deberían entrar sin supervisión de sus papás. Hablar de grooming no es una exageración, es literalmente lo que está haciendo. Y para sorpresa de nadie, la respuesta de los bullies de la diversidad ante esta queja súper legítima de esta chica es decirle transfóbica, insultarla, acosarla, atacarla, lo de siempre. Porque está bien cabrón, pero es lo que se ve. Llegamos al punto en el que ser de la extrema derecha un fóbico fascista que oprime minorías y antiderechos es cuando no te gusta el grooming. Y por eso hay que repetirlo, aunque los diversos y tolerantes no soporten y hagan berrinche y te digan fascista porque no te gusta el grooming. Dejen en paz a los niños. No sé si recuerdan a esta chica, tiene varios videos, bueno, tenía varios videos tirándola a Jeffrey Marsh. Este güey que en su Patreon habla de cosas deliciosas y dice que los niños deberían entrar a su Patreon a hablar con él en privado. Que también, claro que sí, apoya todos los dogmas de género, que si el sexo biológico es mentira y demás. Bueno, pues ahora esta chica hace un video llorando desesperada diciendo ya déjenme en paz, ya borré todos los videos de Jeffrey Marsh, por favor déjenme. Porque le están llegando amenazas, gente diciendo que tienen información de ella, de sus hijas, la tienen bien amenazada. Nótese cómo estos grupos, según son identitarios, apoyan a las minorías, ven el privilegio, pero no dudan en cancelar a esta mujer gordita, musulmana, no blanca, y se ponen del lado del hombre blanco nada más porque apoya sus ideas, los dogmas de género, el grooming y demás. Y lo digo tan claro porque ya a estas alturas negar que esos grupos directa o indirectamente apoyan al grooming, que es negar que el agua moja. De nuevo, este es un ejemplo más de lo que les decía. Para esta gente, oponerte a ellos no significa que estés equivocado, significa que eres malo. Entonces, si tenemos que amenazarte, buscar datos tuyos personales, ponernos contra tus hijos, lo vamos a hacer porque la idea es destruirte porque piensas distinto a nosotros, como se te ocurre cuestionar al grooming. Ahora, muchas veces todas estas amenazas que te pueden hacer son vacías. Gente como Franco Escamilla ya lo ha demostrado, que cada que lo quieren cancelar el guay sale y se ríe de ellos, y no pasa nada porque al final del día mucha gente de esta solamente tiene ínfulas de bully de prepa, pero cuando no les das atención y no reciben el casito que quieren, pues se calman. Pero siendo honestos, si empiezas a recibir amenazas constantes, te dicen que tienen datos tuyos y bla bla bla, pues a mucha gente sí le va a dar miedo, esa reacción es muy natural. Así que un par de cosas. Por un lado, de verdad es necesario que cada vez más personas cuestionan a los grupos de moda. Porque ya se ha demostrado, la justicia no les interesa, lo que les importa es generar odio contra quien piense distinto y ser superiores y sentirse bien. Entonces, de nuevo, si cada vez más personas los cuestionan, se van a calmar. Como gente cobarde que son, solamente se sienten con ganas de atacar cuando creen que son mayoría. Hay que cambiar esa percepción. Y como se hace, cada vez más gente hablando en contra. Y otra cosa importante, yo creo que los creadores que hacen contenido cuestionando el sistema, hay que generar redes de apoyo. Porque gran parte del miedo que te puede dar que te empiecen a amenazar y demás, pues es sentirte solo, aislado. Saber que no estás solo es a lo que te ayuda a seguir adelante. Porque al final del día, esta gente tan insidiosa que se cree bully de prepa y que no va a dudar en hacerte lo peor si le das la oportunidad, pues no va a dejar de hacerlo, porque así son, están adoctrinados para sentir odio. Y finalmente, acuérdense, y aunque no soporten los grupos de moda, el grooming está mal con los niños, no. Fin.